Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de reaccionar al partido contra el Real Valladolid, hoy nos encontramos de nuevo para reaccionar al auténtico partidazo que se va a disputar. Esta vez vamos a reaccionar al duelo de la 32ª jornada de la Liga Santander y el partido que se va a disputar es Sevilla Fútbol Club contra Girona Fútbol Club. Este partido se va a disputar mañana lunes 1 de mayo a las 9 de la noche y ambos equipos vienen de una línea bastante ascendente. Por parte de los locales vienen de asaltar San Mamés, de ganar 0-1 al Athletic Club de Bilbao, mientras que nosotros venimos de una victoria histórica como es la que conseguimos contra el Real Madrid en Monteliby por 4-2. Y esto sitúa a ambos equipos bastante cerquita, ya que tienen los mismos puntos, pero el Girona es el que va por delante debido al resultado de la ida, que les ganamos en Monteliby por 2-1. Así que lo dicho a la verdad será un duelo bastante trepidante entre dos equipazos. Da la sensación de como que nosotros ya hemos conseguido nuestro objetivo, aún no está matemáticamente asegurado, pero parece que ya lo tenemos cerquita. Mientras que el Sevilla, gracias a la era Mendy y Levar, se intenta aferrar a estos últimos partidos e intentar conseguir una plaza europea. Por lo tanto, seguramente mañana intentarán conseguir una victoria ante su gente. Y esto es lo que nosotros tenemos que conseguir. A pesar de que no nos juguemos nada, por así decirlo, tenemos que ir con todo en el Sánchez-Pizjuán e intentar sacar algo positivo de un campo tan complicado como es el del Sevilla. Y antes de repasar las alineaciones de los dos equipos y decir un resultado, os voy a comentar un par de curiosidades que tiene como protagonista el actual entrenador del Sevilla, José Luis Mendy-Levar. Y es que desde que Mendy-Levar ha llegado al Sevilla, no ha perdido ningún partido. El balance es de 5 victorias, incluida esta última, como ya había dicho anteriormente, contra el Athletic Club de Bilbao. Y de dos empates, es decir, de 7 partidos que Mendy-Levar lleva al mando del Sevilla, no ha perdido ningún partido. Esperemos que mañana sea el primero. Y la otra curiosidad a destacar es que Mendy-Levar, como entrenador no solamente del Sevilla, sino de Leibar y de otros equipos, no ha perdido nunca, nunca contra el Girona. El balance, ahora de memoria no lo recuerdo muy bien, pero creo que ha conseguido 4 victorias, ninguna derrota y no sé si algún empate. Creo que ha conseguido 14 goles a favor y 10 en contra. O sea que intentaremos romper estas dos estadísticas. Y la otra curiosidad es que en las dos temporadas que nosotros hemos estado en primera, nuestras dos visitas al Sánchez y Juan se han saldado con derrotas. La primera temporada, la 17-18, perdimos 1-0, si mal recuerdo. Mientras que en la temporada 18-19 caímos por 2-0. Así que en esta tercera temporada nuestra en primera intentaremos mejorar este resultado e intentaremos al menos sacar o bien algún puntillo o poder llevarnos los tres. Y ya tenemos alineaciones confirmadas por parte de los dos equipos. En cuanto al Sevilla FC, en portería tenemos a Dimitrovic en la defensa, Gonzalo Montiel, Badé, Gudel, Acuña y Fernando. En el medio campo, Gueye, Papu Gómez y arriba en la delantera, Lucas Ocampos, Brian Hill y Yusef Ennesiri. Los suplentes van a ser Bono, Alberto, Alex Telles, Karim Rekic, Suso, El Tecatito Corona, Ivan Rakitic, Rafa Mir, Jesúsito Navas, Eric Lamela, Oliver Torre y Xavi Sintes. Y por parte del Girona tenemos a Gatchaniga, Miguel Gutiérrez, Víctor Sejankov, Tati Castellanos, Juan P como capitán, Javi Hernández, Roro Riquelme, Oriol Romeu, Jan Couto, Santi Bueno e Iván Martín. Recordar que Stoani es baja de última hora, ni siquiera ha ido convocado. Y los suplentes son Juan Carlos, Toni Fuidias, Bernardo, David López, Valery, Reinier, Callens, Biel Farrés y Ricard Artero. Una vez que hemos repasado el once de los dos equipos, vamos a decir una porra, un resultado del cual creemos que va a quedar el partido de hoy. La verdad, como he dicho anteriormente en este vídeo, va a ser un partido entre dos grandes equipazos, pero creo, no sé por qué, pero hoy tengo la sensación de que va a venir la primera victoria aquí en el canal. Y creo de verdad que nos vamos a imponer al Sevilla en el Sánchez Cizjuán por 0-1. Vamos a ganar por la mínima con golito de Roro Riquelme. Esperemos que esto que pienso se traduzca en el campo y podamos ganar. Así que nada, ahora toca esperar a que empiece el partido, posteriormente lo reaccionaremos y nada, a disfrutarlo. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Ok! ¡Vamos! ¡Un ruto de un validation! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mi señor! ¡Joder! 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 parecía que iba afuera, eh. Joder, religion. No Hostia También tenemos porterazo Joder macho Bueno, menos mal que Brian ha chutado al medio Si llega a chutar a un lado Madre mía No hubiera llegado Hostia Creo que ha pasado cerquita Ha pasado cerquita, cerquita Vale, vale, ya está Joder, el primero que va aquí esto Vale, final de la primera parte De momento muy bien, pero falta otro golito 2 horas later Vamos, vamos Vamos Dorme Hostia Bueno, bueno Esti va, ¿futamos o no? Chuto Hostia puta Va, va Va Sí, sí Vamos 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 Hostia Vamos Vamos Sí, joder Vamos Da igual Vamos Señor, decimosegundo gol de Tati Espectacular Una pena que no hubiera entrado la de Riquelme Había sido espectacular Bueno, el disparo de Tati tampoco se queda corto, ¿eh? Porque... Madre mía Cruzadita, cruzadita Joder, este gol lo ha sentado como a Gonmayo, chavales Joder, qué importante porque ahora estaba llegando mucho el Sevilla, ¿eh? Oh, te ve Sí, señor Va a partir hasta el final, tío Hostia Ya acabo Hostia, cómo lo ha hecho el tío Hostia Joder, macho Madre mía Entre Riquelme y Tati Espectacular Bueno, primer cambio que hacemos Sí, veo, es Javier Hernández Se va Javier Hernández Y va a entrar Alexander Callens Que por el momento Creo que había jugado dos partidos Y no había jugado los 90 minutos O sea, creo que con el resultado a favor Me parece buen cambio Hostia ¿Va, Miguel? ¡Aaah! Sí, hostia Lástima, lástima No Hostia No Hostia No, hoy es nuestro día de la suerte Sí, sí, sí Nuestro día de la suerte, tío Sí, sí, sí Hostia puta Joder, macho Bueno, hacemos más cambios Se ha ido Tati, Castellanos y Miguel Y han entrado Valery y Reynier La verdad que Valery a Valery Tati ya ha cumplido Por lo tanto ya Está bien que los sustituyan Para que no se nos lesione Ya Bueno, doble cambio Se va a Riquelme Que ha hecho un auténtico partidazo Descomunal También se va a ir Siankov Y van a entrar Bernardo Espinosa Y Riccardo Artero Nada A defensar este resultado Y evitar que Que nos metan Un golillo Pero bueno Viendo cómo está el partido No creo que llegue el gol Hostia Si llega a meter esta Suso A ver, no habría servido de nada Porque ya estamos casi Teniendo el partido Lo importante es dejar la portería a cero Pero madre mía Madre de Dios Menudo disparo de Suso No, pero hoy no es el día de Sevilla Hoy tenemos una suerte en el culo Que no veas Arbitro, quita Vamos Buísima Buenísimo resultado Si señor Fútbol champán en el Pizjuán Bueno chavales Final del partido Al final Hemos asaltado el Sánchez Pizjuán Y hemos podido ganar al Sevilla Por 0 a 2 La verdad que hoy ha sido un día Que parecía que nos salía todo La verdad que todos los jugadores que han jugado Han hecho un auténtico partidazo Que si Rodrigo Riquelme Iván Martín Tati Castellanos Juan P La verdad que no se le puede poner ninguna pega A ningún jugador Y lo dicho Hemos hecho un auténtico partidazo Tres puntazos vitalicios Que nos permiten Ojo Soñar con Europa Pero Pero En mi caso No prefiero soñar con Europa Y prefiero Cerrar ya la permanencia Cuanto antes Y disfrutar de los partidos Restantes que queden Y del mismo camino Hemos roto nuestra racha Nuestra mala Imbatibilidad Contra José Luis Mendilibar Que este partido También ha provocado Su primera derrota Al mando del Sevilla Y esto también ha supuesto Una gran noticia Y es que Este vídeo Esta reacción Es el primer vídeo Que hacemos Un reaccionando Del Girona Y que termina El partido Con victoria La verdad no se Cuantos Cuantos vídeos llevo Reaccionando A los partidos del Girona No se si unos 8, 9, 10 partidos Y al final Pues hemos podido hacer Reaccionando Perdón que me toque los huevos Y al final Hemos podido hacer El reaccionando Y ha salido Con buena noticia Hemos podido ganar Nuestro primer partido El segundo partido Que ganamos Fuera de Montilivi Y a consecuencia De esta Mega Hiper victoria En el campo del Sevilla Ojo Fijaros La clasificación Licencia para soñar Nos ponemos Octavos En la clasificación A 3 De la Leti Club Que ya sabéis En caso De que el Real Madrid Gane La Copa del Rey El séptimo clasificado Se mete En Conference League Así que Como estáis viendo Ahora En pantalla En la clasificación Nos ponemos Octavos Adelantando A Osasuna Y Rayo Vallecano Que han perdido Sus Bueno Perdieron sus partidos Mientras que el Sevilla Se mantiene En la undécima plaza Debido al empate Del Mallorca Contra el Atleti Club Pues el Sevilla No se mueve De posición Y bueno Por parte del conjunto Local Necesitará una victoria Importante Para poder meterse En Europa Que será El próximo partido También en casa En el Pizjuán Contra el Español Mientras que nosotros El próximo partido Que vamos a disputar Va a ser el jueves 4 de mayo En Casita Contra El Mallorca Partido Que se va a disputar Lo he dicho El 4 de mayo Y va a ser A las 7 y media De la tarde Si mal recuerdo Así que por supuesto También va a ser Un partido Muy importante Aparte De que es un Rival directo Y si podemos Alejarnos un poco De Ya sea del descenso Y de estos equipos Y mirar para arriba Pues mejor que mejor Y el próximo partido Que vamos A reaccionar Aquí en el canal No va a ser El partido De la Real Sociedad Debido a que Voy a ir allí En el Real Arena Para ver el partido En vivo Y ya sabéis Que cada vez Que no hago Reaccionando Cuando el Girona Juega Fuera de Monty Libby Hago una sesión De fotos Así que abajo En la descripción Os dejaré Mi cuenta De Instagram Donde subo Las fotografías Del Girona Y demás cosas Así que ya sabéis Link en vivo De la cuenta De fotografía Y el próximo partido Que vamos a reaccionar En el canal Va a ser El partido Que vamos A disputar Contra El Celta De Vigo Partido Que aún no ha salido La fecha Pero Puede ser El fin de semana El 24 de mayo No chavales Acabo de escuchar Un petardo Y ese petardo Ha sonido Ha hecho un sonido Como Europa ¿No? Así que lo dicho Nos vemos En el próximo partido Que vamos A reaccionar Aquí en el canal Que va a ser Contra el Celta De Vigo Ya sabéis Si queréis Más reacciones Si os ha gustado También este vídeo Apoyarlo Con fuertes likes Suscribiros Abajo al canal Activar la campanita Y eso es todo Chavales Hoy hemos hecho Un auténtico Partidazo Y nos vemos En la próxima Buenísima Y salvados estamos ¡Girona! ¡Girona! Cantem tots junts ¡I quidem tots Morte en davant! ¡Girona! Cantem tots junts ¡I quidem tots Morte en davant!